Los arrestos están a tutiplén durante este fin de semana. El pasado sábado arrestaron a uno de los sospechosos supuestamente involucrados en la masacre de Cataño el 20 de febrero, pero también arrestaron a un cantante de música urbana, al cantante Raúl Armando del Valle Robles. Y nuestra compañera Juliana Vargas tiene más información sobre los procesos. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes para ti, Quique. Buenas tardes, Puerto Rico. Señores, estamos hablando del reggaetonero Luar Laele, quien es hijo de la ex Miss Puerto Rico Brenda Robles y el músico, el cantante Raúl Armando del Valle, que en este momento forma parte del grupo Manía. Pues, señores, nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre los detalles porque fue arrestado a eso de las 3 y 45 de la mañana en Barrio Obrero. Y miren lo que dice la policía, fueron los hechos. Ahí está. ¿Qué se da esta intervención? Mira, esta intervención se da en medio de un plan de trabajo que llevamos ya hace dos semanas relacionado a la intervención de negocio con el Departamento de Hacienda. Hoy a eso de las 3 y 45 ya no nos encontraban en el área de Barrio Obrero, específicamente en el área de Borinquen, donde un agente del negocio de inteligencia y arresto interviene con el joven, como bien conoce, Raúl Armando del Valle Robles y Emanuel Ventura Figueroa. Estábamos ya trabajando en el perímetro donde se encontraban los negocios con los agentes de Hacienda. Es donde ellos intervienen a la parte de afuera del negocio. Es donde se les ocupa una pistola que no tiene licencia para eso. Y la misma cargada, dos magazines, 48 municiones. La sustancia controlada conocida como marihuana. ¿Él ofrece alguna versión? ¿Ha dicho algo? ¿Se resistió? ¿Cómo se da? Al principio estaba un poco molesto. Se mostró un poco molesto. No obstante, entiendo que ya el abogado de él lo está asistiendo y ya ha emitido unas instrucciones para que permanezca callado. Y así lo está haciendo. No obstante, este caso va a ser consultado con la Fiscalía de San Juan para que evalúe cómo ocurrieron los hechos y ordenen la erradicación de cargo para ser llevado ante la presencia del honorable juez en la tarde de hoy. El nombre, el vehículo está a nombre de él. Es una RAM blanca, modelos TRX. No obstante, pues el arma de fuego no posee licencia para eso. Y el otro joven, de nombre Emanuel, pues se identifica como un ayudante de lo que es el género urbano. Quique y Puerto Rico, señores, esta no es la primera vez que él tiene que enfrentarse a un problema. Ante la justicia estamos hablando que a finales del pasado año también tuvo una situación en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y el año anterior también había sido puesto bajo arresto en Carolina. Pero, señores, Fernan Vélez tuvo la oportunidad de comunicarse con Brenda Robles, pero ella prefirió hacer mutis ante lo que en este momento está siendo señalado su hijo. Sin embargo, Raúl Armando subió la siguiente publicación a sus redes sociales en donde manifiesta lo siguiente. Papá, dame las fuerzas, la sabiduría, madurez y capacidad para poder lidiar con tanto. Y luego también habla sobre el juzgar a los demás. Está hablando, ¿verdad?, pues varios versículos de la Biblia, entre ellos hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto ante la serie de comentarios que han estado trascendiendo en las redes sociales de los distintos rotativos electrónicos del país en donde hablan y, ¿verdad?, pues juzgan a este joven. Bueno, lo interesante de todo esto es que él estaba tocando bocina a los policías que estaban en medio de la avenida allí por la avenida Borinquen cerca de la placita de Antonio R. Barceló y eso es lo que provoca el que lo detengan según la parte de prensa y obtengan un olor fuerte a marihuana lo que causa el que lo paren. Así que vamos a ver cómo esta información continúa. Juliana, muchas gracias.